En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban de muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Para comentar este evangelio voy a traer dos citas de dos papas, los dos vivos, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Uno Papa emérito y el otro Papa gobernante, Papa reinante. Recientemente el Papa Francisco ha hecho un libro, una entrevista muy interesante, acaba de salir el libro, comentando por parte del Papa Francisco, comentando a San Juan Pablo II. Un libro muy interesante. Y entre otras cosas hablan del sacerdocio y dice el Papa Francisco en este libro, recuerda que en la iglesia primitiva los primeros cristianos se encontraron enseguida con un problema. La comunidad, sobre todo en Jerusalén, que fue donde empezó, la comunidad crecía y había muchas cosas que hacer. Primero, atender el propio crecimiento de la comunidad, pero también había que ayudar, por ejemplo, a las personas necesitadas. Y está así en el libro de los hechos de los apóstoles, lo recuerda el Papa Francisco en este libro sobre San Juan Pablo II. Los apóstoles se reunieron y dijeron, vamos a ver, nosotros tenemos que hacer aquello que solo nosotros podemos hacer y delegar todo lo que nosotros podíamos hacer, pero no es imprescindible que hagamos nosotros. Y así surge la figura del diácono. Había que ayudar, en aquella época se llamaba así, a las viudas, no había seguridad social, en fin. Las viudas eran personas especialmente necesitadas desde el punto de vista económico, aparte del tema afectivo. Había que ayudar a las viudas, había que ayudar a los pobres, pero si nos dedicamos los apóstoles a esto, descuidamos aquello que es nuestra labor específica, la evangelización. Y así surgen los diáconos. Los diáconos son instituidos para ayudar a los apóstoles, después a los presbíteros, en el tema social. El sacerdote tiene que evangelizar y el diácono en la iglesia tiene que encargarse de la caridad. Las dos cosas fundamentales, pero eso no significa que las dos cosas tenga que hacerla la misma persona. Me ha parecido muy interesante que el Papa Francisco recordara esto, que está en el origen de la iglesia. Bien, de esto habla el evangelio de hoy. Cuando ellos marchan a evangelizar de dos en dos, se dedican, dice el evangelio, a predicar la conversión. Lo primero, a expulsar demonios. En este orden lo dice. Predicar la conversión, es decir, evangelizar. Una labor espiritual, curar el alma. Expulsar demonios, curar el alma. Y en tercer lugar, dice, ungir con aceite y curar a los enfermos. Es decir, la labor social. Esa labor social quedó después, enseguida, enseguida, quedó separada y fue encargada a los diáconos. La labor del sacerdote es, en primer lugar, no en único lugar, pero sí en primer lugar, evangelizar. Hablar de Dios, atender el confesonario, celebrar la Eucaristía, escuchar tantas dudas y escuchar tantas quejas, consolar al que sufre. Naturalmente, después, en la medida de las posibilidades, pues tener muy buena organización, la mejor posible, de tipo caritativo, en las parroquias, para ayudar a tantas personas, emigrantes o locales, ¿verdad?, que vienen con problemas, no solamente económicos, sino a veces, pues de un apartamento, la luz, en fin, las cosas que hay que hallar a través de caritas. Pero lo primero, la evangelización. Me ha alegrado muchísimo que el Papa Francisco recordara esto. Y ahora la otra cita del Papa Benedicto. Porque empieza el Evangelio de una manera muy singular, muy extraña incluso. Empieza diciendo Jesús a estos que manda de dos en dos, les empieza diciendo, no llevéis alforja, nada más que un bastón, unas sandalias, nada. No llevéis nada para el camino. ¿Por qué? Primero les está diciendo lo que el propio Jesús afirma y recuerda perfectamente San Pablo, que todo obrero merece su salario. O sea, que tienen que ser sostenidos por las comunidades que evangelizan. Pero no solamente eso. Les está diciendo, cuidado, no pongáis vuestra confianza en las estructuras. Las estructuras son necesarias. Las estructuras nos dan seguridad. Pero las estructuras no sirven por sí mismas para evangelizar. Estamos viendo cómo se cierran infinidad de templos en Europa, pero también ya en América. Infinidad. Tremendo en algunos países. Magníficas estructuras. Templos antiquísimos, algunos de ellos, hermosas obras de arte, se cierran porque no hay gente. No hay gente que acuda a los templos y no hay dinero, lógicamente, para pagar los gastos que lleva consigo el templo. Pero estructuras, planes de pastoral, un montón de cosas sesudas que piensan que tal. No digo que no sirvan para nada. Hay que tenerlos. Pero si ahí ponemos nuestra esperanza, vemos que el resultado no es que sea pobre, es que es muchas veces nulo. Aquella gente no tenía planes de pastoral, no tenían estructuras, no tenían templos. Y Jesús les dice, además, reducid al mínimo esa estructura. Apenas unas sandalias, un bastón para ayudaros a caminar y una cantimplora para el agua. Confiad en Dios y transmitid a Dios. Confiad en Dios. Es la gracia de Dios. No es tu palabra elocuente, o tu estructura, o tus manipulaciones. Es la gracia de Dios. Es el misterio de la gracia de Dios el que va a tocar el corazón de los hombres. Es la gracia de Dios. Confía en Dios. Abandónate en Dios. No confíes en tus obras, en tus posibilidades, en tus mecanismos, en tus manipulaciones. Es la gracia de Dios la que tocará el corazón. Después todo lo otro será necesario, útil, pero lo primero es la gracia de Dios. Y para eso, repito, dedícate a evangelizar. Una última anécdota que me contaba un sacerdote hace muchísimos años. Él había dado, estaba haciendo misiones populares en aquella época, en que se hacían misiones populares, y había dado un gran sermón. La iglesia abarrotada en aquella época, en que las iglesias se abarrotaban. Bueno, en total, el hombre estaba muy entusiasmado, era un gran predicador, y la gente estaba, bueno, se pasa la sacristía, satisfecho. Vale, y se acerca un señor y le dice, padre, realmente, sus palabras han tocado mi corazón. Me voy a convertir, voy a acercarme de nuevo a la iglesia, vine porque mi mujer me trajo, sus palabras han tocado mi corazón. Y el hombre, pues el hombre, lógicamente, satisfecho y contento, ¿no? Y le pregunta, ahí fue su error, le preguntó, ¿qué parte de mi sermón es lo que ha hecho que usted sintiera esto que está sintiendo? Y el hombre le contestó, mire, usted honradamente no me ha enterado de nada de lo que usted ha dicho. Estaba distraído, no me he enterado de nada. Perdone que se lo diga, no me he enterado de nada. Pero usted al final ha dicho, ea pues, comencemos. Eso, fíjese usted, es lo que me ha tocado el corazón. Comencemos. Es la gracia de Dios, que es un misterio. Pidamos a Dios que toque el corazón. De los que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestro propio corazón, de los feligreses, la gracia de Dios tiene que tocar el corazón. Y lo que tenemos que hacer es dejarle a Dios que se ponga en contacto con nosotros para que su gracia nos convierta. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!